Papa Dios me devolvió lo que el diablo me había quitado El mismo costuyuela pero súper mejorado Las mujeres a mi lado, en la calle más aclamado Y todos mis enemigos enterrados Esto es Papa Paliente, Papa Caliente Nadie saca de la silla al presidente Interacción, Puerto Rico tome en posición Que se pare el 19 y pueda haber doble función El insecto, muchas letras, mucho dialecto Muchas gatas nos dieron abundar al respecto Vamos a gastar la funda, la historia se documenta No es que meta la presión, es que la presión se sienta Esto es Papa Caliente, Papa Caliente Nadie saca de la silla al presidente Esto es Papa Caliente, Papa Caliente Nadie saca de la silla al presidente Esto es Papa Caliente, Papa Caliente El ritmo sigue sonando Yo sigo matando como Shaquille, Shaquille Para el tiempo de Orlando Uno, dos, sigo siendo esclavo de mi voz Por encima del globo, perro por debajo de Dios Si esto es Chequy Morena Party Con lo que me pidas va a ser de gratis Solo hay dos asientos en el Maserati Esta noche andas con el nene de mami, papi Bugatti Ram, papa, pam, pam, pam ¿Quién es el champion? Después te le tiro, ninguno se levanta Yo, Holly Vayan alineando los trolley Que en septiembre 19 Vamos a explotar el Choli Esto es Papa Caliente, Papa Caliente Nadie saca de la silla al presidente Esto es Papa Caliente, Papa Caliente Nadie saca de la silla al presidente Esto es Papa Caliente, Papa Caliente Papa Caliente, Papa Caliente Papa, 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 con Dicen los rumores que Cospu no escribe Habla de la calle, perro, no la vive Nunca sale de su casa, no se exhibe Pero nadie lo hace más cabrón que él Me sigues estos, muévelo, muévelo Que sabroso, multimilloneta sin bregar con coso Todos los años me pongo más hermoso Que su balada no los envidiosos Y rompan fila que llegó el Quila metiendo pila Enseñándole cómo es que los cuchillos se arrepila Blanca nieve, sigo flotando en el relieve El concierto de los conciertos En septiembre 19 El Mueca Rock, boys Rock, friends